En primer lugar, la pandemia no ha desaparecido. Nosotros tenemos en Europa un proceso de vacunación muy avanzado, pero somos plenamente conscientes de que la vacunación no funciona si no está todo el mundo vacunado. Queremos continuar trabajando de forma solidaria, por justicia y por interés, porque además el planeta no va a estar libre de nuevas cepas hasta que haya podido erradicar la pandemia en su conjunto y creemos que hay un trabajo por hacer. En segundo lugar, haber tratado la necesaria recuperación económica. Una recuperación económica que no es sencilla. Una recuperación económica que no es sencilla porque los últimos dos años han sido muy difíciles para las instituciones públicas. Las instituciones públicas se han visto sometidas a muchas necesidades y a enorme estrés fiscal. Y de hecho, hasta estrés institucional y democrático en algunos lugares. Hay que decir, fruto de la gestión de la pandemia. Un estrés fiscal que además ahora se ve agravado por las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Y en tercer lugar, hemos podido debatir sobre la guerra, la agresión de Rusia hacia Ucrania. El lenguaje común debería ser el de las instituciones multilaterales, el de Naciones Unidas. El lenguaje de las normas que obligan a que no funcione el mundo bajo la lógica de la fuerza. Ese es el reclamo que nosotros hacemos. Que nadie pueda imponer a otro su destino. El libre ejercicio de la soberanía de los pueblos. El título de esta decimacuarta asamblea reza una recuperación económica justa. ¿Qué quiere eso decir? Que la recuperación económica incluye lo social. que es para todos. Que no es una recuperación económica para algunos, como lamentablemente se ha producido en el mundo durante tantos años. De ahí la desigualdad, la pobreza, la distribución del ingreso, la falta de acceso a servicios públicos, entendidos estos como todos los que puede proveer el Estado en beneficio de sus asociados. Pero además de justa, es inclusiva, no abusiva. Yo creo que eso que dijimos, de que parte de esa deuda pública se condone y se compense en inversión social para nuestros pueblos, no es una propuesta ni indebida ni imposible. Yo creo que debe ser un propósito que todos deberíamos emprender. Gracias. 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 Gracias por ver el video